Todo avanza y todo forma De forma la mirada Y algo cae Explota el cielo en llamas Si no alcanzo a ver Las paredes que creamos Están ahora en el suelo Están a nuestros pies Si no alcanzo a ver Cómo reaccionar Voy a contar La guerra del cerebro Alguien dice mi nombre Y no lo veo No lo veo Alguien lo pueda Guardo silencio 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 La forma más sencilla De poder embaucar a tu enemigo Es juntar los niños del pueblo En una pira Y darle fuego La forma más sencilla De poder destrozar al enemigo Que ha roto todo lo que tienes Es juntar a las mujeres y niños Y juntar los niños del pueblo En una pira Y no es la forma En que se salvan los cobardes Si no alcanzo a ver Cómo reaccionar La forma más sencilla Que ha destrozado el enemigo Aquel que no tuvo la vida Que no se escondará A las mujeres y niños Es juntar los niños del pueblo En una pira Y no es fuego No es fuego No es fuego A las cosas De destrozar lo que tienes No dejar nada Es la forma Es la forma En que se salvan los cobardes No hay que se salvan los cobardes No hay nada que vaya No hay nada que se salvan los cobardes 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 Y si no importa el beneficio, es lo que encuentro para ti Recordar Se parece mucho a la justicia Creemos, sabemos Que no solo se combate contra la justicia porque se la padece Sino también se combate contra la justicia cuando se comprende El valor humano de agresión a los hombres que provoca su justicia Recordar Que a todos se nos coman las heridas Recordar Que hayas fantasmas desnudas Recordar Dos en sangre en el pasillo frente a ti Estás enfermo Estás muriendo Y al final No es verdad Y esa presión No es verdad ¡Sí! 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 Avanzando el tiempo intento recorrer la topografía del recuerdo La mirada oscura, el miedo es inmoral Y los llantos dejan marcas en el cuerpo Y Roma está al revés Intento hablar y utilizar la semántica correcta Para no decir que tengo miedo Quiero a perderme nuevamente en ti Quiero encontrar la salida de tus ojos Que mi Roma está jamás Y Roma está al revés Música Y si no miro es porque quiero controlarme Y no hace falta, no hace falta A paso lento recorro el tiempo Y no, no sigo olvidar A paso lento Que malos recuerdos Tenemos que hacer Y esto puede ser Verdad Y puede ser Verdad Tengo Tengo Miedo Tengo Miedo Tengo Tengo Miedo Tengo Tengo Miedo Tengo 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 Voy a sentar que no van a cambiar Y todas las regresas que no llegan a cumplir Se suman en el tiempo Se transforman en palabras muertas Y se supone que estás cansado Acabó todas las caras en ti Y quiero derribarnos Y van a derribarme Alguien dice la justicia llega aquel que atraje ¿Entonces por qué a ti no te hago mal? ¿Y quién lo va a negar? ¿Y quién te va a decir que no es cierto? Y ya no puedo soportar, mirar y dar palabra Y ya no puedo soportar, mirar y dar palabra Arribarme 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 ¡Oh! 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 ¡Preciosa! ¡Oh! 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 ¡Oh!